La comunidad del Cantón Trompina, abajo ubicada en el límite entre La Unión y Morazán, ha comenzado a reparar una rampa de paso que fue destruida por la corriente del río que se desbordó a raíz de las recientes tormentas Amanda y Cristóbal. Esta comunidad en parte pertenece al municipio de Santa Rosa de Lima, otra está en territorio de Jocoro y el resto es de Sociedad, pero para estos trabajos de reparación de esta estructura solo han recibido apoyo de la Alcaldía de Sociedad. Los pobladores señalan que lo ideal fuera que se les construyera un puente metálico aéreo para evitar que siempre que crece el caudal del río les arrastre la estructura y las comunidades de la zona queden incomunicadas por la vía terrestre. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.